buenos días chicos hoy hace un hermoso día está súper soleado está súper lindo 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 afuera estoy muy feliz porque veo aquí que ya lo que sí que ven están saliendo las hojitas y se indica que la primavera va a llegar esta mata es de invierno y siempre tiene estas bolitas que se la comen las los pajaritos se la comen estos seres o me encanta hace una semana que comenzaron a florecer y ese de ahí ese de ahí si lo ven qué lindo es rosado hay muchos muchos por aquí entonces nada hoy les haré un vídeo del supermercado más tarde vamos a ir al supermercado y dije por qué no firmar un poquito de lo que es un supermercado acá en el sur de francia y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y se me ocurrió pues aprovechar pues para hacer la continuación del video de ayer Entonces el supermercado Lidl es un supermercado súper barato Es el supermercado más barato de Francia Yo diría que de Europa porque hay Lidl por todos los lados Y los productos son bastante asequibles Claro que hay que ver la calidad de los productos Pero si se sabe comprar pues se pueden comprar cosas muy buenas Y de buena calidad Y de verdad que me hacen falta algunas cositas de la compra de ayer Y la vamos a completar hoy con esta compra de Lidl Ya veré como puedo grabarles Todavía me da mucha vergüenza hablar con la cámara en frente de los demás Y siempre hay mucha gente en los supermercados Pero poquito a poquito ya iré perdiendo el miedo Bueno chicos Aquí vamos Y ya estamos aquí Este es el Lidl A ver que tal Bueno les he mostrado Aquí hay pasillos infinitos de vinos No precisamente en este supermercado Sino en todo el supermercado aquí en Francia Lo que es vino, pan y queso Abunda increíblemente Pasillos interminables Aquí están las frutas Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver y hasta la próxima.